Aquí pasan cosas raras. Un menor violó a una anciana de 96 años, por lo que tuvo que ser hospitalizada. Y hoy tristemente hay que anunciar que Marta Hernández falleció. Continuamos con el programa. El doctor Jaime Núñez está con nosotros. Doctor, gracias por venir una vez más al programa. Muchas gracias por la invitación. Doctor, la sociedad de oftalmología, preocupada, ¿qué está pasando especialmente con todo lo que está aumentando, con todo lo que también se le está cargando? ¿Qué es lo que podemos hablar de esto? A ver si ayudamos a nuestro pueblo, esta ARS, todas estas cosas. Sí, realmente la preocupación que nos mueve a la sociedad dominicana de oftalmología es ver cómo, cuando arrancó el sistema nuevo de salud, con el sistema de la seguridad social, cómo teníamos herramientas para poder trabajar y disminuir la cantidad de personas siglas que había en la República Dominicana. íbamos trabajando muy bien porque el sistema estaba muy bien diseñado, sobre todo en cuanto a que los impuestos que se le cobraban a los equipos y a los materiales se bajaron al mínimo y en muchas cosas no existían. De repente, desde hace como de este año, marzo por ahí, nos hemos topado con que las casas comerciales nos han dicho que los lentes suben de precio, los lentes intraoculares, que las válvulas de glaucoma suben de precio. Vamos donde otras casas que nos suplen otros materiales como los guantes estériles necesarios para hacer una cirugía y nos dicen que también subieron de precio y a todos eso, la Dirección General de Impuestos Internos le ha cargado un 18%. Entonces eso, junto con el aumento de la tasa del dólar, hace que las compañías de seguro dicen, bueno, mira, yo tengo una cápita y tengo un precio X, si sube por encima de eso y no se puede llegar a un acuerdo, bueno, pues que lo tiene que pagar el paciente, lamentablemente. Entonces, entre las cosas, por ejemplo, que han subido de precio son los lentes intraoculares. Yo estuve hablando con varias personas en impuestos internos y algunos me dijeron, no, doctor, lo que pasa es que esa es una cirugía cara y eso es para gente rica. Yo le dije, bueno, sí, así, como está ahora sí, como está ahora sí. Pero lo que no saben o ignoran la gente de impuestos internos, porque realmente lo que son son contables, economistas, etcétera, y su afán es tratar de engrosar más dinero, que ya entre más dinero a la cerca del Estado, es que una persona ciega, una persona mayor que esté ciega, tiene mayores probabilidades de tener una fractura. Y si tiene una fractura y es ciega, mayor probabilidad de estar encamado. Y si está encamado, mayor probabilidad de que muera o de que también sea una carga familiar mayor que si se opera. Porque va a estar viendo y va a tener calidad de vida y va a poder hacer las cosas por ella misma y no va a necesitar a nadie que le ayude a hacer las cosas normales y comunes que una persona hace el día a día. Lo mismo sucede con las válvulas de glaucoma. El glaucoma es una enfermedad que deja ciega a la gente y que cuando la gente se viene a dar cuenta, realmente ya el daño, hay un gran daño hecho. Si ponemos la válvula podemos controlar mejor la presión y podemos darle calidad de vida y visión al paciente, pues también se le sumó un 18%. Mientras una válvula que normalmente costaba anteriormente alrededor de 400 dólares, si le añades el 18% más lo que ha subido, saca la suma y verás lo que eso representa para el presupuesto de una familia. Y lamentablemente el glaucoma no es una enfermedad de ricos. Le puede dar a cualquiera, pero sobre todo se ve más en nuestro país, en pacientes de raza negra y en pacientes mezclados, más que en los de raza blanca. Entonces no es una enfermedad de gente rica. No, no, ninguna enfermedad de ricos ni de ricos. Las enfermedades no preguntan si tú eres rico o si tú eres pobre. Es una enfermedad y como tal le puede dar a cualquiera. Entonces nosotros hemos estado visitando, como dicen los altares, un grupo, tuvimos un acercamiento en el Congreso Nacional con los senadores y diputados para llevarle realmente este problema que ahora mismo reviste los tintes de un problema de salud pública. Porque veníamos luchando bastante bien para ir disminuyendo la acera. Tanto así ya que llegamos a operar el año pasado 22 mil pacientes. O sea, 22 mil cirugías se hicieron. Una cifra alta. Sí, una cifra alta. Y la cantidad de ciegos que hay en República Dominicana es de 30 mil. Ciegos. No que necesiten cirugía, ciegos. Ciegos. 30 mil. Entonces, con este aumento que se le ha dado a todos estos materiales, eso da un poco al traste con las finalidades y las metas que aspiramos de que cada día haya menos ciego, sobre todo, sobre todo, por la que es más prevenible que es la cirugía de catarata. Entonces, nosotros como programa le pedimos impuestos internos, le pedimos a las aseguradoras, le pedimos a la gente también del dólar, al Banco Central, que vamos también todos a ponernos en una para tratar de darle más calidad de vida, más calidad de salud a tantas personas que están sufriendo, especialmente de la visión. La Sociedad Dominicana de Ophthalmología se conforma con que el Estado, porque era que antes no nos cobraban el 18% del ITEVIS, eso es algo nuevo ahora, y así hay muchos materiales. Hay cosas, por ejemplo, que hay materiales, campos estériles, que están hechos de látex, y dicen, ah, no, lo que pasa es que eso paga impuestos. Y yo, pero es un asunto médico. No le pueden meter un 18% porque es criminal, simplemente criminal. Entonces, realmente en el Estado, la lectura que está recibiendo la gente es que el Estado lo que le está diciendo, usted señora, que se está quedando ciega por glaucoma, y usted señor, que está ciego por cataratas, si no me paga un 18% de impuestos, usted no se opera. Ese es el mensaje que está llegando a la población. Entonces, nosotros queremos a ver si el Estado Dominicano y sus instituciones no vamos a decir el Presidente de la República, el Presidente debe estar ajeno a esto, pero si el Estado Dominicano y si sobre todo el Ministerio de Salud apela a la sensibilidad de que si se le puede dar mejor calidad de vida a la gente, y si la gente lo puede buscar, el Estado, por favor, que no le ponga un valladar, que no le ponga un obstáculo a la gente para que no pueda llegar a hacer eso, que es lo mínimo que la gente debe aspirar. Usted escuchó hoy, doctor, mi comentario con lo que está pasando con la basura aquí en nuestro país. Si hay basura en cada edificio, que no la están recogiendo los camiones, pero el problema de síndicos y de duquesa, hay basura aquí, basura allí, basura allí, basura allí. ¿Cuántas personas por edificio se pueden enfermar? La estopirosis, solamente esa enfermedad. ¿Cuántas personas pueden morir simplemente por la basura en cada casa? Entonces, vamos a buscar la solución. Yo digo lo mismo, comparo esto con lo que está sucediendo con el impuesto también. Yo te digo una cosa, este aumento de la basura en la ciudad de Santo Domingo, junto con esta temporada que ahora comienza a llover más. Eso seguro, seguro que viene un brote de conjuntivitis. Seguro que va a venir un brote de conjuntivitis. Aparte de las otras enfermedades, eso es solamente visión. Bueno, doctor, tenemos que dar las gracias. Cuente con este programa. Vamos a orientar, vamos a buscar la solución y vamos a pedirle ya al Estado, al presidente directamente, que por favor, ese 18% para todo esto que se usa para la visión, no puede tenerlo. Ni para la salud, yo digo para la salud. Bueno, como institución, me imagino que, ¿qué van a hacer ahora mismo? ¿Seguir tocando? Seguir tocando puertas para ver si podemos sensibilizar a los... Porque yo te digo una cosa, es verdad que el Estado necesita recursos, pero yo creo que hay otras formas de adquirir esos recursos y no tocar el área de la salud. Doctor, puede necesitar recursos, pero si más personas están enfermas, más recursos se van a gastar para la salud del pueblo. Claro que sí. Muchas gracias, doctor. Vamos a esperar que se resuelva y que este programa llegue, porque lo están viendo en el Palacio Presidencial, que también el presidente lo esté viendo, y le busquemos la mejor solución a todo esto. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Cómo no. Ustedes se quedan con nosotros, vamos con lo que tiene el cine, cerramos con A Favor de la Familia. Esto es en Variedad TV. Volvemos. Gracias.